Bienvenidos a un nuevo capítulo de Efficient Training donde os estamos enseñando ejercicios de fuerza específica para el baloncesto. Ya sabéis que son ejercicios muy sencillos que se pueden realizar con muy poco material. Estos ejercicios si eres entrenador te pueden servir para ayudar a tus jugadores en la pista o si eres jugador te pueden servir para tu autoentrenamiento. Ejercicio muy completo para trabajar la fuerza y equilibrio sobre todo de las piernas y los apoyos para el gesto técnico. Nos colocamos en la posición básica de juego pero con una mayor apertura de piernas con el balón colocado en la zona central del cuerpo. Realizamos un movimiento de pivote hacia atrás realizando un giro de nuestro cuerpo y volviendo a la posición inicial pero encarados hacia el otro lado. Mantenemos en todo momento el centro de gravedad bajo flexionando nuestras piernas. El movimiento del balón se realiza por encima de la cabeza para añadir inestabilidad y una activación del core y trabajo de brazos específicos del gesto técnico. Lo realizaremos con las dos piernas. Ejercicio con el que trabajamos principalmente la estabilidad y fuerza de nuestro core. En la posición básica de juego y con la goma en tensión sujetada por nuestras manos en el centro de nuestro cuerpo realizamos un pivote hacia atrás con una apertura de piernas correcta. No importa si los pies no están completamente paralelos. Los brazos están en todo momento extendidos. Cuando realizamos el pivote y estamos equilibrados subimos los brazos y lentamente descendemos hasta la posición inicial. Con este gesto añadimos trabajo de fuerza para el tren superior. Volveremos a la posición inicial lentamente y controlando la resistencia de la goma flexionando siempre las piernas. Lo realizaremos hacia los dos lados. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Agradecemos mucho vuestro apoyo, vuestra difusión por todas las redes sociales y esperamos que entrenéis duro y que os sirva estos ejercicios de mucho. b 4 IB y movimientos no músculos. Exacto eh, eso es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como man! ¡It works! ¡No!